El Hotel Restaurante Rivera del Chico se encuentra en la encantadora localidad de Arriondas, en Asturias. Ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana y balcón, y dispone de una terraza y conexión wifi gratuita. El Hotel Restaurante Rivera del Chico incluye un restaurante tradicional que sirve platos caseros de cocina asturiana. Los huéspedes también pueden tomar aperitivos y bebidas en la cafetería. Las habitaciones cuentan con calefacción y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El hotel se encuentra a solo 15 minutos en coche de la playa y a 10 minutos de covadonga. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.